Ricardo Silinski, nuevo DT de Independiente, él dirigirá el Clásico de Avellaneda el domingo. Ricardo Silinski acordó este jueves con la dirigencia de Independiente que desde ayer encabeza Néstor Grindetti tras la renuncia de Fabián Doman. Asumir la dirección técnica del primer equipo con un contrato que firmará en las próximas horas hasta junio de 2024. El ruso será cargo del plantel rojo a partir de mañana y ya estará al frente del equipo nada menos que en el Clásico de Avellaneda del próximo domingo a las 16.30 en el Libertadores de América Ricardo Bocchini, por la duodécima fecha del campeonato de la Liga Profesional. ¿Leer más? ¿Quién es Néstor Grindetti, el presidente interino de Independiente, cómo llegó al club? Ricardo Silinski acordó las condiciones para transformarse este viernes en nuevo entrenador de Independiente. El domingo dirigirá el Clásico de Avellaneda. Así, luego del interinato de Pedro Monzón tras el alejamiento de Leandro Stigitano. El entrenador de 63 años que viene de dirigir a Nacional, de Uruguay, y ya supo ser de T de Racing Club en 2016. Silinski había sido propuesto justamente por Domán bajo el argumento de que el equipo necesitaba un técnico sacapuntos. Algo que dos semanas atrás provocó el inmediato rechazo de los hinchas, ya que el nacido en Lanús el 14 de octubre de 1959 representa para el ideario futbolero justamente todo lo contrario a lo que supone el histórico paladar negro de los Diablos Rojos de Avellaneda. Pero Domán se fue, el uruguayo Pablo Repeto y el que lo devolvió a Primera División. Omar de Felipe, rechazaron el ofrecimiento que hoy aceptó Silinski justamente por la renuncia del periodista. No cayó bien que Jorge Burruchaga, muy querido en el club, se postulara a través de los medios, y entonces la idea primigenia de contar con el ruso finalmente se terminó concretando. Claro que entre aquel Silinski de Domán y este de Grindete hay una diferencia. Que no pasa por lo futbolístico obviamente, sino porque el alejamiento del presidente que fue elegido hace menos de seis meses y tenía tres años y medio más de mandato obro como un cataclismo que implosionó tanto en el ánimo de socios e hinchas. Que cualquier noticia no negativa es vista como una luz de esperanza, una luz roja que en este caso no sería para detenerse sino para tratar de avanzar. El 27 de noviembre de 2016, cuando Gabriel Milito dirigía a Independiente, perdió el clásico con Racing en el cilindro de Avellaneda por 3 a 0, dos goles de Lisandro López y el restante de Gustavo Bou. El director técnico de la academia era Silinski. Por eso, que la era Grindete, que por ahora tiene un mes de vida hacia adelante, y la de Silinski de la mano, empiecen con un triunfo sobre el clásico rival. Y ante el sufrido hincha rojo, no sería un mal comienzo, aunque con ello no se solucionen los graves problemas económicos que atraviesa el rey de copas y que atraviesan lo institucional y lo futbolístico de igual manera. Lo que se lee ahora.